Y ahora vamos con los varones, tenemos a Macaya ahí. Los varones, Macaya, yo digo que... Estaba con el habano ese dorado, así o... Yo lo bauticé, el del trajecito saborizado, luce leche, por el colorido. O sea, no te podés poner nunca un traje marrón a la noche. Es lo menos elegante y para colmo, pero estamos hablando entre amigos. Todos lo digo con la mejor onda. Sí, este no sale de acá. Con el cariño, todo el cariño. Tenés cuidado cuando te pongas un traje en la Argentina, Julio. Además, se ganó el Martín Fierro, así que qué importa. Estaban todos contentos. El trajecito era lo de menos. Además, me parece que tomaron una copa los muchachos, ¿no? Sí. Ahí está Marcelo, me llama Marcelo. Y Marcelo Tinelli, un verdadero showman, ¿viste? O sea, estuvo fabuloso. Me encantó que se haya vestido así porque era la noche del espectáculo. Está bien la camisa con el para adentro, el voladito de la palometa. Sí, bueno, estaba ahí un poco, llegó un poco apurado, pero digamos que la idea era buena. Estaba elegante. Estaba elegante y además tiene una percha que todo lo... Bueno, muy bien. Tiene buena percha también. Tiene buena percha. Está, muy bien. Marcelo, con todo cariño.